Reconozco el trabajo de las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos II por el dictamen en el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo. Reconozco también la participación de la sociedad a través del Parlamento Abierto. En el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de este dictamen porque se trata de un tema de derechos y de justicia social. Según estudios recientes, México es uno de los países que más trabaja en el mundo y somos el segundo país que menos vacaciones ofrece a sus trabajadores sólo por encima de China, que ofrece solamente cinco días. Con esta regulación actual, un mexicano tiene que trabajar 10 años en la misma empresa para tener los 15 días de vacaciones que tienen en Chile, Colombia o Bolivia. Y 45 años para tener 30 días que tienen en Perú o en Brasil o en países con economías más pequeñas como Nicaragua o Cuba. Hay un claro desbalance entre el trabajo y el tiempo libre. Las y los mexicanos viven para trabajar y no trabajan para vivir. Por eso se traduce en ansiedad y en estrés laboral. La Organización Mundial de la Salud estima que en México el 75% de los trabajadores tienen estrés laboral, más que países como China, donde el 73% o Estados Unidos el 59%. Esto es algo que tiene que cambiar. Por eso reconozco los acuerdos y la disposición de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante esta propuesta. Con esta reforma, los trabajadores y las trabajadoras tendrán un mínimo de 12 días de vacaciones a partir del primer año de trabajo y podrán llegar hasta 32 días de vacaciones dependiendo de la antigüedad. Sin duda, es una muy buena noticia para las y los trabajadores mexicanos y es un paso adelante en materia de derechos laborales. Por eso reitero mi reconocimiento a todas y todos y el voto del Grupo Parlamentario del PRI será a favor. Muchas gracias.